Hola, bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias, muchas gracias por acompañarme en este nuevo análisis. No se lo pierdan, por favor. Les voy a presentar dos clips donde exhiben, humillan a la señora X. ¿Cortesía de quién? De Rogelio Ramírez, secretario de Hacienda del actual gobierno. Ya sabemos que la señora X miente como respira, pero se topó con Paret porque el secretario de Hacienda, tremendo periodicazo en el, ya saben, no solamente una vez, sino dos días. Iniciemos con el primer clip, el primer periodicazo en el chipo a la señora X. Adelante con este primer clip. Por cierto, aquí están haciendo un cochinito, ya que en el presupuesto pusieron el precio del barril a 56.7 dólares, una diferencia de 8.3 dólares por barril vendido. Estamos hablando de 270 mil millones de pesos escondidos en las cifras. El cálculo del precio del petróleo al que se hizo aquí referencia es un cálculo de ley. Nosotros podemos estimar lo que queramos o prácticamente lo que queramos para el precio del petróleo, pero está regulado por el artículo 31 de la ley federal de presupuesto y responsabilidad sanitaria y por el reglamento. Esta fórmula contiene los precios en escala móvil de los últimos 10 años y nosotros no podemos violentar la regla. Por esa razón es que hoy pareciera que el precio del petróleo está en un nivel artificialmente bajo y puede ser que esté bajo, creemos que puede estar bajo, pero al mismo tiempo sabemos que ahí habría una capacidad para reducir el endeudamiento final. Lo que ustedes tienen enfrente de sí es el proyecto de presupuesto, pero no el endeudamiento final. Entonces estamos siendo conservadores, pero no es porque así lo decidamos, sino porque así está regulado. El tema de deuda es... Magistral, el secretario de Hacienda. Ahí le reclamaba la señora X, están haciendo un cochinito porque el precio del petróleo está presupuestado en 57.7 dólares. Y ahí se escuchaba a la señora Yegua decir, cochinito de Sheinmon. Cochinas, ellas, son cochinas. No por su aspecto físico, sino por jugar sucio y mentir como respiran. Ahí está la respuesta categórica, cátedra. Periodicazo, primer periodicazo en el hocico. No es a complacencia, es cálculo de ley señora X. Está regulado, no es por... Hoy amanecí y quiero que el precio del petróleo sea de 57.7 dólares. No señora, no sea ignorante. Ya cállese porque, insisto, cada vez que abre la boca esta señora, mete la patota. Y aquí quedó evidenciado por mentirosa o ignorante. Escójale, mentirosa o ignorante. Ustedes me dicen qué es la señora X. Pero todavía hay más. Vale la pena ver al secretario de Hacienda. Tranquilo con datos. Con los datos duros nunca se puede hacer nada. Corre video número dos, por favor. ¿Está usted consciente de que Pemex es la petrolera más endeudada del mundo? ¿Está usted consciente de que urge dejar de tirar el dinero en refinación e invertir en exploración y producción al tiempo que hacemos la transición hacia las energías renovables? El tema de deuda es un tema que está recurriendo permanentemente en estas discusiones y creo que no hay una falta en la que parte de ustedes lo estén manifestando. Pero les quiero mencionar que en el año 2012 Pemex no era la empresa más endeudada. La empresa más endeudada era Petrobras, con 95 mil millones de dólares y Pemex tenía 50 mil millones de dólares. En el año 2018 Petrobras tiene 80 mil millones y Pemex tiene 110 mil millones. ¿Quiénes aumentaron la deuda entre 2012 y 2018? No fue esta administración. Aplausos, aplausos, aplausos merecidos a Rogelio Ramírez de la O. La señora ignorante, no es la señora X, la señora ignorante. ¿Sabía usted que está endeudada Pemex bla 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 bla? Ahí la escucharon. Bueno, siéntese señora mitómana. 2012. Pemex, deuda 50 mil millones de dólares. La empresa petrolera más endeudada era la brasileña, 95 mil millones de dólares. 2012. Peña, PRI, ahí está, Alito. Pemex pasa de 50 mil millones de dólares a 110 mil millones de dólares. El doble gracias a Peña Nieto y el PRI, el partido con el cual está aliado la señora X. Perdón, la señora ignorante y la petrolera brasileña, 88 mil millones de dólares. Es decir, mientras la mexicana aumentó su deuda en el doble, en seis años, gobierno PRIista, Meade, parte del PRI y el PAN también, la brasileña, redujo su deuda. ¿Quién endeudó a Pemex, señora ignorante? ¿Quién? El partido con el que está usted aliado. Señor Alito y toda esa camarilla de sinvergüenzas. No se diga más. Paliza la humilla con datos. Sereno, tranquilo, sin aspavientos. Entonces, si no entendiste, si tú dices, no, no, ves que la petrolera es por culpa de AMLO. Pues déjame tu comentario si estás mal de tus oídos y no escuchaste bien. También regrésale a escuchar y te recomendaría que vieras todo el video de Rogelio Ramírez de la Oda, donde da una cátedra magistral y deja mal parados a estos mal paridos. Gracias por tu preferencia. Clic suscripción, clic campanita o clic campanita o clic suscripción. Ya no recuerdo cuál orden. Nos vemos en el próximo video.